Había una vez, en un antiguo lugar, un profeta valiente, cuyo nombre era Joel. En la Biblia encontramos su historia, un mensajero de Dios con palabras de consuelo. Joel, un hombre de gran sabiduría, predicó sobre el día del Señor con alegría. En visiones y sueños, Dios le habló, anunciando su amor y perdón que derramó. Escuchemos, niños, la historia de Joel, un profeta fiel, con un mensaje de ciel. Nos enseña a buscar a Dios con fervor, y griega a confiar en su amor, siempre y sin temor. Joel nos muestra la importancia de la oración, de buscar a Dios en cada situación. Aprendamos de su ejemplo de esperanza, y vivamos en fe, sin importar la circunstancia. Había una vez, un profeta llamado Joel, quien compartió el mensaje divino con gran elocuencia. Sigamos su ejemplo, en busca de la verdad, y vivamos en unidad, con amor y bondad. Que esta historia nos inspire a ser como Joel, mensajeros de paz y esperanza en nuestro papel. Había una vez, un profeta llamado Joel, sigamos su legado, con fe y valentía, en este nivel.